¿Cogerentes? ¡Sí! ¿No te parece fantástico, papá? No, no lo es. No, no lo es. No es fantástico. Yo quería la gerencia para mí solo. Eso tampoco lo es. No te resientas conmigo, Nicolás. Tú sabes que yo estoy un millón de veces más capacitado que tú para ser gerente general. Bueno, ¿qué quieres que haga? Estaba ilusionado, pero la nona me engañó para que terminara la carrera. Si no lo hacía, no terminabas nunca. Y no te engañé, solo pensé mejor las cosas. Francheca, ¿podemos hablar en privado? Podemos. Muchachos. ¿Con permiso? ¡Es fantástico, es fantástico! ¿No te podía poner algo mejor? ¡Calla, Picón! ¿Qué quiere, Picón? Tú, Picónate. Picónate. ¿Y bien? ¿Qué fue eso? Mis nietos y tú trabajen juntos. Pero si eso de la cogerencia ni siquiera existe. A veces puedo ser muy ingeniosa. Francesca, me dijiste que te alejarías de la constructora porque estabas demasiado estresada. Sí. ¿Y ahora quieres que el estresado sea yo? Son tus hijos. Es por eso mismo, Francesca. Ellos deberían empezar desde abajo para que conozcan cómo se maneja todo. Era una posibilidad. ¿Entonces? Lo pensé mejor. Quiero que ambos sean personas responsables. Y los convertiste en algo que no existe. Cogerentes. Te repito que son tus hijos. ¿Y? ¿Y quién mejor que su padre para enseñarles lo que deben saber? ¿O me equivoco? No te equivocas, Francesca. Perfecto. Señores, cogerentes generales, el gerente los espera. Vamos, hermanito. Francesca. ¿Qué has hecho? Lo correcto. Fernanda. Nicolás. Bienvenidos a la constructora de las casas. Papá, perdóname por ser tan egoísta. ¿Qué te puedo decir? Eres igual a mí. A tu edad yo hubiera matado por una gerencia. Es una broma. ¿Pero qué concepto tienen de mí? De su nono pueden pensar lo que quieran. Pero de mí, por favor. Bueno, papá. Por un momento pensé que no te gustaba la idea de la nona. ¿Por qué no? Me encanta. Un padre y sus dos hijos conquistando el mundo. Bien. Entonces solo queda decidir cuál de los cogerentes es más importante que el otro, ¿no? La nona dijo que íbamos a tener el mismo peso, Nicolás. La nona puede haber dicho lo que sea, pero en la práctica eso no funciona. Papá. Sí, papá, dale, decide tú, pero creo que bastante voy a dar respuesta, ¿no? Papá. Me perdonan un momento. Tengo que ir al baño. Yo tengo esta necesidad desde que, antes de que llegue Franchaca. ¿Cuántas horas, Francesca? ¿Cuántas horas, Francesca? Todo esto lo has hecho para fregarme. No podía dejársela tan fácil. ¡Ay, Peter! Nunca me sentí mejor. Lo bueno fue que usted le dio el voto de confianza que sus nietos necesitaban. Y a Miguel Ignacio lo que no se esperaba. ¿Y ahora? Ahora tengo una empresa familiar. Y por fin tendré las vacaciones que tanto he anhelado. Sí. Lo malo... Lo malo fue que la idea se la dio su nuevo consejero. ¿Y qué tal? Perfecto. Se te ve muy bien. Sí, ya sé que se me ve muy bien, Grace, pero ¿me veo como cogerente? Sí, se te ve muy cogerente. ¿Demasiado? Tampoco quiero parecer autoritario. Quiero... Quiero ser un cogerente moderno. Por eso me vestido así, ¿no? Quiero plantear el trato horizontal, cercano a mis empleados. Eso sí, con respeto, ojo. ¿Proyecto es imagen? ¿Todo eso dice la ropa? La imagen es importantísima. Y también es la actitud. Buenos días, muchachos. Buenos días. Que sea un día exitoso. Sonríe. Es gratis. ¿Y Fernanda también se ha probado tanta ropa? Ah, la monga. Pobre. Creo que no tiene ni idea de lo que es ser cogerente. Se la van a entregar viva. ¡Pamá! Ya. Acá están los del primer bimestre del 2013. Déjalos por aquí, Lucifer. Solo quiero tener una idea del flujo mensual, nada más. Ah, bueno. Para hacerte sincera, soy bastante regular. Hablo de la contabilidad. Ah, sí, claro. Lucifer, ¿qué te he dicho sobre comer en la oficina? Nada, si recién empieza hoy. ¿Por qué, señor Nicolás? ¿Hay algún problema? Nicolás. ¿Dónde estabas? Ah, me demoré un poquito, pero... Pasa. Tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Y la monga? No tengo la menor idea. Déjala, debe estar con sus amigas. Esto es cosa de hombres. Si supieran... Si supieran... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!